Paraparaparaparaparapar Por favor, dame calidades, por favor, dame calidades de una ¡Vamos! Bueno, esto es buen augurio, buena imprenta Bienvenido, bienvenido, bienvenido Estamos en directo, finalmente Finalmente Vamos a arreglar esto aquí No hay pérdida de FPS, tenemos calidades Está todo bien, vamos a esperar a que llegue Esta agencita, entonces Pa, 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 pa Buena, Discarline, what the fuck Se ríe un poco que no te guía No veo la opción para poner el chat aparte, what the fuck Pa, pa ¿Sale un PvP? No, no me voy a jugar así Lo que menos quiero es jugar hoy día Aquí está, chat, ventana emergente Let's fucking go ¿Qué vamos a hacer por acá? Dejamos esta otra cosa por acá Y estamos en vivo Let's go Let's go El marzo ¿Cómo está la gente que va llegando? Los primeros que han llegando ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Creo que están en el puente del micro ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Quién te? ¿Cómo están? Llegué temprano XD Let's go Creo que hay un poco de delay A ver Ahí está A ver Vamos a hacer una prueba de delay, gente Creo que escriban uno en el chat Ahora Uno Dos Tres Uy Espérate No hay tanto delay Igual No hay tanto delay ¿Qué tal? No, igual hay harto Pero no tanto Tres segunditos Pareciera Let's go Let's go Muchas gracias Muchas gracias por escribir Uno Che compota Estoy triste Me ganaron en el torneo En un torneo Ah Y ahora tengo depresión Ey Pero Que te ganen un torneo Para que tú Aprendas Y digas Voy a esforzarme más a la próxima No porque pierdas una vez Te vas a echar para abajo WTF No, 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 no No, no, no No, no, no Tengo una parte en la pole Le doy un compota Le doy me crack Y hay crack Hay crack Ojo Ojo que se viene la gente Porque avisó Twitch Bienvenidos todos A los que están llegando ahora A Otro Stream Do Compota Hyper Bienvenidos Y vamos a estar Viendo A Otro torneo Y llega la primera persona Que pregunta si ya puede entrar al torneo Amigo Yo voy a hacer el honor De banearte directamente Baneado Chao ¿Cómo está? ¿Cómo está la gente? Hola Buena Bueno Fasora Muchas gracias por esos 20 beats ¿Cómo estás Rey? Ahí está llegando toda la gente Uy Tengo que agrandar el chat Definitivamente Ahí sí pues Ahí sí pues ¿Qué tal? Hola compota ¿Sabes que una vez te pedí pvp en tu chat Y era la primera vez que me metía en un stream tuyo Y pues me banearon Y no sabía Jaja Pero es que no leíste las reglas Mi regla sale específicamente Que no me puedes pedir pvp Y me hacen preguntas un poquito absurdas Porque si no Te matan Te meten el cuchillo en la track Y te destruyen el miedo cardio Así que Ojito Ojito con eso ¿Algún día me leerás? Siempre los leo El problema es que no lo digo en voz alta a todos Yo veo todos sus comentarios Pero no voy a estar leyendo cada uno Porque si no me voy a demorar 3 horas ¿Cómo está? ¿Quiénes mejor Fizz o tú? Ojo también con esa regla No comparemos jugadores cabrón No comparemos jugadores Bro No lo hago No es bueno ¿Te cortaste el pelo? Sí Me puse modo flight Me puse modo latinoamericano La verdad no sé por qué me lo cortó tanto Mira Me dejó pelado Yo nunca me dejó pelado esta parte Y me dejó super mal Pero bueno ¿Me estás leyendo un poco? Sí De verdad Sí Yo de verdad leo la mayoría No hago 100% de todos sus comentarios Pero Sí leo la mayoría Hola soy Sub Buena Diego ¿Cómo estamos? Bueno gente Para los que no sepan Estamos en los 32 avos de final ya De sus favoritos Vamos a decir que ya pasó Andere Ey eso no sabía No sé si ganó Tevin Ganó Tevin o no Pasó Tevin o no pasó Tevin Cuéntenme por favor Para los que vieron el torneo Oye computa ¿Dónde juega un juego de hombre? Mira Cuéntame un juego de hombre Oye computa ¿Dónde juega un juego de hombre? Nadie sabe si pasó Tevin o no Oh my god Díganmelo por favor Díganme si pasó Tevin No Se vos puso para el jueves Ah dale ¿Por qué? Ah porque seguramente el otro No quiso Ok está bien Está bien Está bien Está bien Hola computa Digo tarde No no Está tempranito De hecho Gracias Pikimine Pikimine acuático Porque al otro se le explotó un tendón No amigo Al gridon Al gridon se le explotó un tendón No Saludos a México Ay saluditos a México A México Entonces ahora ¿A quién vamos a ver pelear? Eso quiero saber yo Vamos a buscar al tiro Dame un segundito Que tengo aquí la lista De los jugadores De los jugadores